Muchas gracias, muchas, muchas gracias por sus comentarios y al buen entendedor pocas palabras y ustedes, ustedes que nos acompañan todas las noches son excelentes entendedores. En este programa hemos cometido y cometemos errores e impresiones y cuando nos damos cuenta o nos lo hacen ver, lo reconocemos, los enmendamos y nos disculpamos. Pero nunca en tres años y medio hemos mentido con intención de hacerlo y nunca hemos abierto campañas de desprestigio en contra de nadie. Las agresiones no salen de aquí, tampoco las calumnias. Tres años y medio, casi mil noticieros al aire nos respaldan y usted, usted los ha visto aquí noche a noche. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, vamos a salir adelante, ánimo.